Y ya que los hombres fueron privilegiados con el proyecto de Mujer Soñada, ahora nos toca a nosotras, pues rescatando una pizca de cada famoso, armaremos el prototipo de hombre ideal según las internautas. A diferencia de los hombres, las mujeres somos un poco más exigentes al elegir al caballero ideal, pues detallamos a fondo cada característica del afortunado en el que ponemos los ojos. Lo primero que una mujer resalta en un hombre es su encantadora y seductora sonrisa, una que la enamore. Así como la del dulce y angelical Zac Efron, acompañada de los apetecibles labios del cantante Robbie Williams. La mirada es un elemento importantísimo también, y el seductor Jude Law sí que tiene una mirada matadora, claro que complementada con los ojos del Capitán Kirk de Star Trek, Chris Pine, quien tiene unos verdaderos ojos de cielo. Robert Pattinson tiene un atractivo extraño, y eso lo hace deseable, pues su melena rubia y desordenada hace que más de una sienta deseos de enredar los dedos en su cabellera, y esto resulta ser algo realmente sexy. La caballerosidad y la galantería de un hombre es lo que lo hace atractivo, y sin lugar a dudas la presencia del madurito George Clooney derrete a las féminas de todas las edades, pues mirándolo por todos lados resultaría ser casi perfecto. Es por ello que no podía faltar como complemento adicional, pues mantiene un sex appeal que encandila. Para muchas, Gael García es un prospecto ideal, pues emana una serie de sensaciones que lo hacen interesante. Resulta a simple vista ser dulce y a su vez varonil con su carita de niño bueno. Gael García podría ser considerado como la parte feeling de nuestro hombre perfecto, pues para las mujeres la personalidad de los hombres es básica. Enfocando a nuestro hombre perfecto en el aspecto físico del cuerpo, los abdominales de Chris Evans, conocido como el Capitán América, son infartantes, pues más de una desearía recorrer con sus manos esos pectorales. Taylor Lautner posee también un físico de antojo, pero sus brazos firmes y definidos son el sueño de las muchachas, ya que con un abrazo de Taylor sería como si se reposara sobre las nubes. Para las que les gusta fornidos, el físico de Hugh Jackman es el ideal, ya que derrite con ese cuerpazo, y para las que los prefieren con menos músculos y más fibra, se inclinan por la sexy tatuada anatomía de David Beckham. Las piernas de Cristiano Ronaldo son matadoras, muchas deliran por este par de esculturales compañeras del deportista, las mismas que calzan a medida con nuestro prototipo de hombre perfecto. De otro lado, Johnny Depp es ícono de atracción, tiene todo en su lugar y hace que nuestros sueños se desborden con tan solo pensarlo. Deep posee un look camaleónico, pues con cabellera larga y corta, con bigotes y sin ellos, hace delirar a sin prevista, siempre manteniendo esa esencia que lo hace tan único. Para finalizar, Aston Kutcher sí que es un hombre asediado, y contiene la mayor parte de características que las mujeres idealizan en un hombre, y ya que ha conquistado corazones de mujeres maduritas y jovencitas, su apariencia y personalidad hacen que este actor posea facciones que lo hagan el favorito, y por ello no queríamos dejar de mencionarlo. Para las mujeres, el hombre perfecto no necesariamente es aquel que deslumbre con su resistible anatomía, ya que lo que hace a un hombre verdaderamente perfecto es el buen corazón que posee. ¡Suscríbete al canal!